Muy buenas, Acuacomfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar de este colorido animal que es el Enoplometus debelius, de la familia de los Enoplometópidos, la conocida como langosta enanalila, langosta lila, langosta púrpura de arrecife, langosta de debelius púrpura o langosta de arrecife de puntos lilas. El descubridor fue Holtuis en 1983. Es una especie recientemente descubierta. Y la distribución geográfica la localizamos en el continente asiático y en América. Especialmente cuando hablamos del continente asiático, la mayoría son indopacíficas. Recordad, Filipinas, Indonesia, Nueva Caledonia. Y cuando hablamos de Estados Unidos, del continente americano, lo solemos encontrar en Hawái y se describen también algunas otras variantes del género Enoplometópido en el mar Caribe. Las zonas donde habitan estos langostas suelen ser en zonas de arrecife coralino de poca profundidad, sobre todo bosques muy densamente poblados de corales, con corrientes marinas ligeras y que hacen que se camuflen a través de la vistosidad de las acroporas, las montiporas y la gran variedad de esponjas en los huecos interrocales. Además, suele medir más o menos, suele encontrarse como mucho hasta unos 7-14 metros de profundidad. La temperatura para mantenerlas suele ser entre 23 a 28 grados Celsius y el tamaño máximo de estos animales suelen medir unos 12 centímetros, 13 centímetros con pinzas y normalmente de cuerpo unos 8 centímetros más o menos. Los acuarios indicados para mantener a estas especies obviamente son acuarios con corales y con rocas de unos 189 litros más o menos, con multitud de rocas y huecos donde se va a poder esconder. Esto es muy importante ya que son especies bastante tímidas, luego hablaremos en temperamento, y suelen estar escondidas durante todo el día. Además, hay que proporcionarle huecos y escondites bastante profundos para que en época de muda, ya que el esqueleto, cuando una vez recién mudado, es bastante blando y necesita un tiempo para que se vuelva a endurecer, puede ocultarse en estos huecos profundos en las rocas. Además, estos huecos no deben ser lo suficientemente hondos para que otros peces no les molesten en este proceso tan delicado, como suele pasar mucho con las langostas. Además, necesita un lecho de arena bastante gruesa, es decir, bastante altura de arena y la arena debe ser de una granulometría fina e intermedia, es decir, que no sea grande, ya que suelen excavar y se suelen enterrar y suelen cavar unas especies de madrigueras en la arena. Además, hay que proporcionar muy buena filtración, hay que proporcionar una buena calidad de bacterias y una circulación correcta en el acuario. Además, no son unas gambas que les gusten mucha cantidad de iluminación y lo indicado sería una iluminación media o lo recomendable sería un acuario de poca iluminación. Lo que pasa es que esto a veces es incompatible con algunos corales. Además, no se aconsejan que convivan con peces pequeños. Peces pequeños, estamos hablando de ocobios muy, muy pequeños, más pequeños que ella, ya que suele ser bastante agresivo con este tipo de peces más pequeños que ellas. Luego hablaremos sobre el temperamento, sobre el tipo de peces que os recomiendo que mantengáis con esta gamba. El pH suele estar entre 8.1 y 8.4, lo recomendable, y la densidad entre 1023 a 1024. Es la mayoría de invertebrados de estos del tipo de langosta o cangrejos que se desarrollan mejor correctamente o más correctamente con unas densidades un pelín más altas, sobre los 23-24. Además, la alimentación de estos invertebrados suele ser omnívoro. Además, es un animal que suele alimentarse de todo lo que encuentre en el sustrato. De hecho, suele alimentarse en las ogas crepusculares de noche, donde irá barriendo todos los pequeños desechos que vaya encontrando en el acuario. Pues por ello que aún así hay que ofrecerle una variedad de alimentación bastante variada, una alimentación bastante variada, sobre todo en temas de piezas de trozos de peces, camarones, trozos de camar, siempre bastante cortado. Y estas langostas también se alimentan de anélidos y de erizos de mar en fase pequeña. Es una langosta y como buena langosta también pastará las algas que encuentre a lo largo del acuario. El temperamento es un temperamento bastante peculiar. En general, es lo que os he contado, especie tímida, sustadiza, que se mantiene escondida durante todo el día y sale a horas cuando las luces se apagan y normalmente rebuscará en la comida. Es una especie semi-agresiva, ya que puede atacar a otros invertebrados, como por ejemplo cangrejos más pequeños que ella, o ya que las langostas suelen tener cierta tendencia al canibalismo, sobre todo en crías o en especies que son más pequeñas. Además también cualquier pez pequeño que puede, mientras duerme, ser atacado por esta gamba. Además, lo que no suele ser agresivo es con los corales. Pueden estar conviviendo perfectamente en un rift sin ningún tipo de incompatibilidad de corales. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que estas langostas suelen cavar huecos en las rocas y en la arena y hay veces que pueden construir madrigueras y en la puerta de la madriguera pueden usar diferentes corales para decorar esa zona. Además, lo que yo siempre recomiendo, que esto es un truco siempre que la mantengamos, es darle muy buena a que siempre tenga bastante, que siempre esté bastante bien alimentado. Esa es la manera de que luego no ataque a los peces. Porque si son peces más grandes y están en buena salud, son peces sanos, no los verá como un alimento. Lo que sí que hay que tener cuidado es que si el espacio no es muy grande, es un rift muy pequeño y los peces son pequeños o tienen algún tipo de herida o están mal o cualquier cosa, esta gamba sí que acabará con ellos. Suele encontrarse en la zona natatoria de Mersal, es decir, en el sustrato, y la longevidad de estos animales suele variar entre unos 6 a unos 10 años más o menos. La experiencia para mantenerlo, este tipo de gambas suelen ser bastante sencillas de mantener una gamba para primerizos, una langosta para primerizos. Aún así, no hay que infravalorar el tema de controlar muchísimo el tema de nitratos, nitritos y amoníaco, ya que como buen invertebrado esto a la más mínima les puede ocasionar serios problemas. Y siempre, nunca está de más recordar, obviamente, que como invertebrado les afecta también cualquier medicina que contenga cobre. Son súper sensibles a los compuestos de cobre, incluso a mínimas cantidades en el acuario. Y lo que yo también recomiendo es añadir yodo y calcio al agua y además complementarlo también con algún complejo vitamínico de la comida para agilizar el tema de la muda, ya que es un momento que si en el agua no hay suficiente yodo y calcio suelen retener los esqueletos y eso también podría conducir a una mala muda y que también el animal muera. Y como último, comentaros que existen unas diferentes variedades de color. Es una gamba increíblemente bonita y lo encontraremos en la variedad naranja, la variedad lila, que es esta que veis aquí, y la variedad blanca. En realidad, este género es uno de los más hermosos que encontramos en acuario. El precio más o menos en el cual lo solemos encontrar están desde los 16 euros a unos 50 euros. Normalmente en Europa no las veo con mucha asiduidad en las tiendas ni en los listados de importación a nivel europeo. Lo que pasa es que ahora que estoy en Estados Unidos y tengo la posibilidad de visitar diversas tiendas, etcétera, encuentro especies que ya conocía y que eran raramente vistas allí en Europa. Es por eso que me encanta hacer estos vídeos para que tengáis estas especies interesantes. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima.